Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez con Darben en otro podcast, que este no tuvo tanta diferencia de tiempo con el anterior, pero pues bueno, aquí estamos con Darben. ¿Cómo estás Darben? ¿Cómo estás Doc? Todo bien, todo en orden. Hace mucho que nacíamos esto, ahora sí ya está siendo un poquito más habitual. Sí, exactamente. Pues bueno, el podcast de este día pues es meramente para hablar de la tercera película de Guardians de la Galaxia. Y bueno, iniciando, ¿cómo te pareció? ¿Opiniones Darben? Es una película muy sólida. Eso sí me gustó. Ya se siente la diferencia de calidad con otras producciones del MCU. Eso me agrada bastante. Fue una buena sorpresa. Salí muy satisfecho de ver la película. Sí, como dices, es buena película. Yo creo que bueno, son las dos películas de la fase 5, pues es la mejor, ¿no? Sí, bueno. Pues sí. Y sí, como dices, yo creo que tiene que ver con... bueno, no sé qué tiene que ver el tiempo que se estuvo haciendo por los retrasos y todo. que pues James Gunn supongo que tuvo tiempo para pulir algunos aspectos que tal vez en... si se hubiera estrenado en... creo que se debió haber estrenado en 2019... digo 2020, 2021, por ahí, si no lo hubieran despedido. O sea, no dudo que haya sido una mala película en si se hubiera estrenado en ese tiempo, pero creo que el tiempo extra que tuvo para pulir detalles, pues sí sirvió. No, como que tuvo más tiempo para cocinarse, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, sí. Y... Y de hecho, sí, fue bastante, porque si no me equivoco, creo que James Gunn ya tenía listo el guión, o al menos así una publicación en la que compartía así la foto del libreto, después del estreno de la segunda película, o sea, ya desde entonces. Sí, sí, de hecho, pues, cuando lo despidieron, estaban como a cuatro o cinco meses de, pues, de grabarla, entonces, pues, pues, sí, me da curiosidad los cambios, como ya he mencionado antes en otros podcasts contigo, pues, es evidente que Thor, al menos, sí estaba en la versión original que se iba a estrenar en, si se hubiera estrenado en 2020, 2021, ¿no? Y no sé qué otros cambios hubiera tenido, ¿no? Sí. No, y ahorita que mencionas a Thor, me acordé que se supone que este Taika Waititi, ¿no? No, estaba como... Ian, ya veremos si dirijo la tercera de Guardianes, qué bueno que no metió mano, qué bueno. Sí, eh, sí, este... Digo, yo creo que... Bueno, volviendo a decir un poco lo que mencioné antes, pues, que la... la película de Thor surgió como un plan B, ¿no? Por si no podrían recuperar a James Gunn o conseguir a alguien que la dirigiera, y, pues, ahí... Supongo que igual en el plano original de Thor 4, pues, este... Pues, supongo que estaban más presentes los Guardianes, ¿no? Pero al final, como regresó James Gunn, igual quiero suponer que, pues, le redujeron el papel de los Guardianes en Thor. Al igual y sí, ¿eh? Seguramente. Porque, que duró como menos de cinco minutos, ¿no? Duró en la pantalla. Sí, casi nada. Pero bueno, volviendo a la película, eh... ¿Qué... ¿Cómo qué aspecto te llamó más la atención de esto, de... de la película que... O sea, tal vez la película no... No es que no aporte nada al MCU, pero simplemente está como afuera de... De ahorita el tema principal que es el multiverso, ¿no? Que aún así, sí tiene algo que ver con el multiverso, pues Gamora técnicamente es de... La, bueno, la Gamora que sale en esta película, pues, es de otro universo, ¿no? Pero... Fuera de eso, no tiene nada más que ver con el multiverso. Sí, ¿eh? Porque... Y fíjate que... Ahorita que dijiste Gamora, me acordé de un tema que... Que me estaba dando vueltas en la cabeza, porque ya ves que en Doctor Strange establece que si una variante o un... Una persona de otro universo causan una gran impresión, por así decirlo, causa grandes efectos. En otro universo eso causa una incursión. Si no me equivoco, así es como se estableció, ¿no? Sí, sí, de hecho así es. Igual hace... No me acuerdo en cuánto... Hace cuánto lo hice, pero igual hice un video sobre lo que acabas de mencionar, ¿no? De... Pues qué personajes en el MCU hubieran podido causar una incursión y... Y bueno, yo lo que dije, pues es que Gamora sí es como un peligro latente, pero no tanto, ¿no? Porque al final su universo, pues... Su universo que se originó un poquito después de Endgame, pues es muy similar al MCU, pero sí, al final de cuentas está como el peligro de la incursión, ¿no? Ah, sí, es curioso, pero también... Aunque siento que cada escritor sí lo maneja como quieras, es como de... Sí la regla, pero como que a veces es como de, bueno, si quieren, pues puede causar una incursión, ¿no? Si no, pues no. Porque esta Gamora sí causó una gran impresión en este... En el universo principal, porque... Vaya, o sea... Con Thanos, ayudó a derrotarlo, estuvo durante años con los devastadores, este... Haciendo varios trabajos de aquí y allá. Ya fue la que salvó a Rocket en la Contratierra cuando llegó este... Cavalí mecánico, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. O sea... Y se supone que Rocket, en otras palabras, se dejó ver que va a tener una participación importante o al menos todavía le queda algo que ofrecer para las siguientes películas, ¿no? Porque... Esa escena, ¿no? Que según se está muriendo, te dice Laila, ¿no? Este... Todavía no es tiempo, todavía tienes una misión. Así que... Únicamente si Gamora no lo hubiera salvado, pues... No se hubiera cumplido ese propósito, ¿no? Para Rocket. Y eso ya fue un cambio, en realidad. Y ya hubo... Pues algo, ¿no? Ya... El... No sé si decir que la línea de tiempo, pero algo ya cambió. El simple hecho de que Gamora haya estado ahí, pues ya... Un cambio. Sí, como eso es cierto, pues técnicamente no tendría que haber estado ahí, ¿no? Y... Y Rocket de... Pues tuviera que haber muerto en... Yo creo que en... Pues ajá, no sé si en la línea del tiempo, pero pues como en lo... En el orden natural del universo del MCU, pues a lo mejor sí eso podría considerarse como un... Como un evento nexo, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Sí, quién sabe si eso cause alguna clase de incursión, no sé si sea relevante o... O sea, un detalle que se les escapó o... Quién sabe. Pero es curioso, ¿no? O sea, ya como que analizándolo más cómo funciona supuestamente esto del multiverso para el MCU, pues sí. No ocurre que podría ser eso una... Pues eso, ¿no? Una incursión. Sí, así es. Y bueno, me gustaría volver a un comentario que dijiste que... Que sí, ahorita... No, nosotros no lotamos pues porque no estamos obviamente dentro del MCU, pero sí, pasaron ya años de... Entre... No solo entre Endgame y esta película sino entre la anterior y la Guardia de la Lucha Volumen 2 y esta, ¿no? Aquí es donde yo yo luego pensaba en ciertas como... No sé si inconsistencias, ¿no? Pero cosas que... Que se me hacían raras como por ejemplo Kragling pues para este punto ya debería haber tenido como que... Este... Casi 10 años con la flecha y hasta apenas la está aprendiendo a usar, ¿no? Y... Ajá, más que eso... Bueno, si es que desapareció pues a lo mejor pues bueno se le podría perdonar pero aún así tuvo... Tuvo 4 años para aprender a usar la flecha de Yondu y hasta apenas... Está... Pues está como... Apenas la aprendí a usar, ¿no? También otras cosas que siento que a James Gunn Eh... Se... ¿Cómo se dice? Eh... Pues que Endgame e Infinity War pues tal vez sí me armaron un poco sus planes, ¿no? Porque de repente ya... El ejemplo de Star-Lord, ¿no? Que en la película no usa su casco Que bueno, que ya James Gunn dijo que porque lo dejó en un cajón o algo así, ¿no? Pero supongo que si esto hubiera sido una trilogía normal en términos de que no tienes que ver otras películas como para entenderles sino solo la misma línea de películas pues en la 2 Star-Lord se le rompió su casco, ¿no? Y yo creo que... Hay algunos detalles así que a lo mejor ahorita me llegan a la mente que siento que James Gunn eh... No sé si ignoró a propósito o... O bueno, que con el afán de seguir con su historia pues... Eh... Sí causan como un poco de inconsistencia, ¿no? Sí, lo de la flecha pues... Creo que más que nada lo guardó o sea, narrativamente para que sí tuviéramos ese crecimiento ¿no? en el personaje Se marcó una Toretto ahí este Kreglin o sea, es como tuve fe y por eso pude mover la flecha porque sí, o sea fue que hasta que vio entre comillas ¿no? a Yondu que dijo no, yo uso el corazón Ajá Pues se supone que sí la medio sabía usar ¿no? O sea, pero no bien Eso sí como dices está muy chistoso ¿no? O sea, durante años has practicado y ya si de repente ¡Ah no! Sí, ya ya puedo Un poquito como lo de América Chávez en Doctor Strange No sé usar mis poderes No, sí sabes Ah, sí, cierto Sí Y este lo del casco pues sí podría ser una inconsistencia pero también creo que Rocket bien le pudo haber construido otro ¿no? Que eso sí Bien, James Gunn salió en Twitter a a resolver algunas dudas ¿no? Creo que dijo que como tuvieron que salir así según muy deprisa de nowhere Ah, sí que lo dejó en un cajón o algo así ¿no? Algo así creo que Ah, que según lo dejó ahí en su cajón y ya no le dio tiempo de sacarlo ni tampoco sus botas cohetes o sea como de no lo quisiste poner y ya Sí, exacto Igual otras cosas que aún como que no se explicaron es pues uno que se ve en la mente es Cosmo ¿no? O sea que obviamente en las dos películas anteriores sí ha salido y hasta en el especial salió pero no dicen cómo llegó con los guardianes ni o sea porque en las primeras dos películas le hicieron como un no sé si lo tenía creo que no uno de como esto de los perros de Up ¿no? que se lo ponen en el cuello para que hablen eso no lo tenía ¿no? Y y o sea de repente en el especial pues ahí está nada más está pues ayudándolos pero no dicen cómo llegó con ellos ¿no? Sí de hecho bueno ajá porque en la primera creo que o sea después de que explota vaya pues la colección del coleccionista pues ahí sale Cosmo ¿no? Sí y se supone que se queda ahí en Over luego en la segunda pues no apareció en la segunda o sí nada más en los créditos ¿no? nada más Ah sí no me confundí yo creo que cuando están en el planeta este de hielo me confundí y sale que sales jaguar del pato no sale Cosmo porque Cosmo no aparece como tal en la segunda solo una foto de él en los créditos ajá dice que yo creo que nada más se quedó ahí ¿no? en Over porque pues no tiene forma de salir de ahí prácticamente sí eso y bueno hay algunas explicaciones que nos han dado igual del mismo Cosmo no sé es un personaje que me causa un poquito de conflictos ¿no? pero pues como por ejemplo no sé cuánto tiempo vivan este tipo de perros o sea obviamente se fue modificada o modificado en algún punto de su historia y yo supongo que ahí pudo vivir ya la alargaron su tiempo de vida ¿no? porque supongo que este tipo de perros vive como no sé máximo 20 años ¿no? igual menciona que la lanzaron desde los 60 al espacio ¿no? y ahí la encontraron entonces para para el punto actual del MCU debería tener como 60 años o 70 por ahí dale sí ¿no? casi 70 años ¿no? ¿quién sabe cómo llegó tan lejos al igual? y bueno para variar ¿no? luego si es que se acuerda de ese detalle James Gunn pues sabe luego me imagino en Twitter a declarar ¿no? me imagino yo una explicación random tal vez pasó a través de estos este ¿cómo se llaman estos portales? a los puntos de salto dale al igual la nave de Cosmo se desvió y pasó por un punto de salto sí y no sé al igual y por eso no envejeció y ya ¿no? la encontró el coleccionista no sé algo pues sí al igual y el coleccionista y experimentó con ella y pues para que alargar ¿no? su vida no sé algo así porque si está muy raro que viva tanto tiempo es un perro sí no yo lo que esperaba viendo el tema de la película yo me imaginé antes de esa de que saliera pues que el alto evolucionador tuvo algo que ver con Cosmo ¿no? para darle como poderes ¿cómo se llaman estos poderes? telequinéticos telequinéticos y pues por ahí se alargó su 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 esperanza de vida ¿no? su esperanza de vida ajá sí ajá tranquilos ajá ajá no que no se menciona nada de eso pero ya sí sí de hecho esa es otra cosa que se me hace un tanto curiosa de que como que en esta tercera película le quisieron adjudicar varias cosas al alto evolucionador ¿no? no pues los soberanos estaban pues al alto evolucionador sí porque porque antes si hubiera estado detrás de todo ¿no? sí 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 no que antes igual eso del alto evolucionador los soberanos pues yo bueno yo tenía entendido que no recuerdo donde se había mencionado creo que igual detrás de cámaras un tweet de James Gunn yo creo que había mencionado que antes pues sí que eso sí era como una especie normal ¿no? que se crearon de manera natural o así y ya después conforme fueron avanzando ellos mismos se fueron pues incubando en estas cápsulas ¿no? pero aquí ya menciona que el alto evolucionador los correo entonces pues qué cosas con el James Gunn en sí ¿no? qué casualidad sí pero sí sí este igual el alto evolucionador ya que pues hablamos de ese personaje pues vaya personaje ¿no? está mejor villano de los guardianes sí eso eso sí es buen personaje o sea obviamente lo que hace pues no está bien ¿no? pero pero o sea se entiende lo que como lo que quiere hacer de crear tal vez la perfección en el universo ¿no? sí o sea no es este no sé cómo decirlo no es como malvado por así decirlo este o sea no es malo porque ser malo aunque intenta ser algo bueno entre comillas pero a su modo y pues vaya corrompiendo otras cosas ¿no? busca la perfección de otras maneras que no se deberían de hacer sí exactamente pues sí y bueno cambiando un poco el tema pero igual siguiendo la película bueno siento que una de las cosas que como que chaféa la película en un aspecto es que en el soundtrack ¿no? siento que al menos las dos primeras películas en especial la primera los cassettes ¿no? los Osomix pues se hicieron muy icónicos ¿no? y bueno y las canciones supongo que bueno no supongo estaban bueno no mejores pues pero sí igual se volvieron más icónicas y en esta película bueno al menos para mí yo sentí que están como el Zoom y las otras canciones están pues ahí ¿no? sin no logran como la iconicidad de las dos primeras en especial de la primera sí eh la verdad eso sí o sea así te salías así de la sala ¿no? como que con alguna canción en la mente pero aparte de la de ¿cómo se llama? la de Creep ah sí la del principio ajá fuera de esa creo que no no te quedas así con otra así de la mente la verdad ¿no? sí a lo mejor con la última que pero pues la última es este después de la primera película al final ¿cuántas no? la de ¿cómo se llama? Come and get your love algo así dale sí 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 la de The Dog Days algo así se llama la que suena cuando están bailando todos en Ovo ajá pero hasta ahí ¿no? ajá sí como que las demás pasan muy de fondo la verdad sí y bueno como te digo siento que el Zoom o este aparato que tiene Peter pues no llega a la iconicidad de lo que fue el primer cassette y hasta el segundo ¿no? igual el Walkman que Peter tenía eso sí la verdad pues sí y bueno en cuanto otra cosa más o menos rara es siento Adam Warlock ¿no? siento que igual que las canciones está como como demás ¿no? todo pudo haber pasado y pues a lo mejor por el final pues sí es importante ¿no? que salva a Peter pero lo demás pues pudo haber pasado sin él y pues estaba igual ¿no? sí y siento que a pesar de que ya es la fórmula de esa Marvel para introducir personajes que primero aparecen en otro proyecto que no es propio y luego ya le dan uno individual pues sí no sé siento que fue demasiada introducción que no hizo gran cosa en realidad no 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 te digo aquí yo vuelvo a mi teoría que James Gunn siempre lo niega pero yo haciendo como los cálculos en los tiempos no creo que sea posible que Thor nunca estuvo en los guardianes en el ideado en el película de guardianes yo creo que hay Thor y Adam Warlock iba a ser como como para nivelarlos ¿no? o sea poner a Adam Warlock para poder nivelar a Thor un poco en cuestión de pues de poderes y así para alguien con quien enfrentarse pues ¿no? eso hubiera sido interesante en una pelea de Thor contra Adam Warlock hubiera sido interesante sí porque realmente Adam Warlock está pues muy muy poderoso para el nivel de los demás ¿no? está rotísimo sí quién sabe cuántas cosas le explotan y no no le pasa nada sí aunque eso sí hablando así como también de fuerza también me gustó que como que es más este más explorado esto de la resistencia y fuerza tanto de Nebula como de Drax sí como que Drax el destructor no se había visto tan destructor hasta esta película porque sí o sea sí aguantaba golpes y eso es que nada golpes porque es eso ¿no? lo usaban luego de saco de boxeo pero aquí sí se nota como ya es muy fuerte es muy resistente o sea eso me gustó bastante sí exacto con Nebula y con Drax Nebula porque pues fue modificada ¿no? por Thanos y todo y pues bueno obtuvo su resistencia pero Drax él pues naturalmente su especie en el MCU es así ¿no? que pues muy aguantadores pues pues igual recordamos en la primera pues que se pelea con Ronan que él es un Kree que técnicamente los Kree están más o sea son más como poderosos en cuanto a fuerza y resistencia y aún pudo aguantar ¿no? y de ahí como dices no recuerdo otro punto donde se fuera se viera tan tan destructor a Drax exacto sí porque fuera de ahí ¿qué fue? en la al final de la película ¿no? o sea bueno a Groot lo salva a todos pero no se ve así tan cosa para Drax luego en la segunda tampoco o sea no pelea contra nadie en la segunda pues cuando entran a este planeta después de escapar de los soberanos donde creo que se le pega con varios árboles y cosas así ¿no? es lo que igual que me acuerdo como de resistencia sí, sí, sí es cierto pero aparte de eso creo que no tuvo así otra cosa destacable porque o sea de nuevo no peleó contra nadie en la segunda película ajá ¿no? y bueno y tal vez en Infinity War un poco contra Thanos pero creo que solo fue ayudó a agarrarle una de sus extremidades para que pudieran quitarle el guante o algo así no me acuerdo muy bien ahorita ah sí nada más le estaba agarrando la pierna pero fuera de ahí tampoco hizo algo así tan destacable menos en Endgame que solo se vio que estaba acuchillando a este Cool Obsidian en la espalda pero fuera de eso pues ya nada más así no pues sí igual este otra cosa interesante es que igual volviendo un poco a tal vez como Infinity War y Endgame afectaron un poco a James Gunn es que a lo mejor este momento cuando Peter regresa ya a la tierra pues este hubiera sido un poquito más especial a lo mejor si en Endgame no lo hubiéramos visto en la tierra otra vez ¿no? entonces porque sería de años de no volver a la tierra en Endgame pues se usó ese concepto ¿no? de Star Lord en la tierra otra vez ajá ándale y aparte no sé si lo hayan comentado en algún lado pero no se dijo nada que haya hecho Peter en la tierra ¿no? o sea solo estuvo ahí en la batalla final en el funeral de Stark y ya ¿no? luego se fue ajá sí hasta ahí quedó o sea en en Miss Marvel y bueno luego una productora de Miss Marvel dijo que creo que hay videos de la batalla de la tierra ¿no? que pues en la tierra dentro del MCU pues se conocen los guardianes de la galaxia pero como una versión un poco distorsionada de ellos pues al no tener nada de información de de los guardianes ¿no? es cierta verdad que en la serie de Miss Marvel ¿no? que se dijo que un agente de S.H.I.E.L.D. estuvo ahí como que monitoreando la batalla pero sí me acordé de esa escena que hay como unos cosplays ¿no? pero como que mal hechos de los guardianes sí sí hay unos cosplays y hasta hay un hay un creo que no sé si es un libro o película que le hicieron a Star Lord que se llama Star Boy o algo así y la historia de Peter Queen cierto sí bueno James Gunn menciona que el abuelo pues nunca se enteró de nada entonces pues a quién sabe igual la edad del abuelo o sea que sí podría haber vivido pero yo creo que para un poco de beneficio de todos que yo supongo que el abuelo igual desapareció en el chasquido para darle otros 5 años de chance de no haber envejecido tanto sí también ahorita me acordé de un meme en el que ponían a Kevin Feige al lado de este actor que interpretó a la abuela de Peter Quill y se parece oye sí es cierto y hasta algunos estaban diciendo no inventen no se dieron cuenta que Kevin Feige hizo un cameo en Guardianes de la Galaxia se la abuelo se la vuelve no se parece sí pues sí y bueno y en otras cosas de la película ¿tienes alguna otra cosa que tengas como que decir? pues y como que regresando un poquito al alto evolucionador también es como una obsesión de él ¿no? la tierra porque dijo que se le hacía las civilizaciones con una cultura de las más impresionantes ¿no? en el universo como de pues bueno o sea tiene pues algo de sentido que lo diga porque o sea por algo todo pasa en la tierra ¿no? sí pero se me hace curiosa esa obsesión y aparte el el hecho de que haya hecho una contratierra o sea también lo que vimos lo poco que vimos de la contratierra se supone que está como muy ambiental muy ambientado en los ochentas ¿verdad? por los autos por la moda por las casas entonces si se basó totalmente en la tierra si hizo una réplica pero con vaya con animales ¿eso quiere decir que en algún momento habría héroes en la contratierra? no creo porque dice que no recuerdo cuántas veces dice que que visitó la tierra creo que solo dice que una vez yo supongo que la única vez que visitó la tierra fue pues cuando eran los ochentas ¿no? y por eso replicó pues como eran en ese tiempo los carros las casas y hasta un poco la vestimenta de las personas y bueno en los ochentas pues creo que dentro del MCU claro el único héroe que había era Ant-Man ¿no? y ni siquiera como público dale o sea o sea sí pero más bien me refería que como que dejó planteadas las cosas para que en algún momento hubiera héroes ah bueno sí ajá tienes razón ya te entendí sí si no hubiera destruido su planeta pues a lo mejor bueno y hasta a lo mejor tal vez no los vimos ¿no? es contra tierra pero tal vez sí podría haber héroes animales dale porque sí ¿no? o sea igual que en los cómics porque luego hay versiones extrañas de no de los héroes pero como con forma de animal ah de animal sí o sea pensándolo así muy loco todo o sea había un un shield pero con furros jajaja ¿quién sabe? no sé o sea ha estado muy chistoso ver eso o sea como ver no sé alguna versión de Howard ¿no? ahí pero animal no sé animal no sé ha estado muy curioso igual otra cosa que me llamó la atención es estas cámaras utiliza el alto evolucionador o utilizaba para hacer sus experimentos porque me recordó totalmente a la niebla terrígena ah oye sí es cierto recordó totalmente a la niebla terrígena eso sí James Gunn se la pasa copiando cosas aunque diga que no sí igual últimamente ha dicho comentarios no sé si despectivos ahora a su trabajo en Marvel de algo que comentó de que la escena de los gemas del infinito que se le ocurrió en media hora o algo así y pues este y que todo y hasta se burla ¿no? dice y todo está basado en eso ¿no? y es como o sea sí técnicamente no la inventó él él solo adaptó algo que ya estaba escrito desde hace años que es lo de la historia de los gemas del infinito ¿no? sí de hecho también según según lo hizo cuando estaba en un avión o algo así ¿no? iba de viaje y así se le ocurrió la primera babosada que se le ocurrió fue lo que ya puso algo así dijo ajá sí pero bueno como dices a él no se le ocurrió aquí en este no sé o sea no lo eso ya estaba desde pues décadas antes de que él él llegara al MCU entonces él lo adaptó lo adaptó pero pues no lo no lo creó tal cual no pero lo bueno es que ya este ya no ahí nos vemos James Conte era mejor entonces a ver si sí sí que o sea que no sé estas últimas entrevistas de James Gunn sí ha estado un poco como salvaje por decir ¿no? y igual como dices quién sabe qué qué se ha de él ahorita en DC creo que está haciendo la de Superman pero pues a ver ojalá le vaya relativamente mejor pues a ver ya veremos porque como que también quiere hacer muchos cambios innecesarios pues ya ves reinició todo ahí tal cual sí eh sí esto de James Gunn está raro y y la verdad sí es un poco triste porque creo que antes de que lo despidieran él iba a ser como el encargado de de como del universo de lo cósmico pero bueno él no iba a ser tal cual encargado pues al final tiene que hubiera tenido que responderle a Kevin Feige y ahí Kevin Feige supongo que pues le iba a mantener un poco a raya ¿no? no como ahorita lo que está que tiene el control total allá en DC y eso sí porque como que se revela ¿no? un poco de su personalidad de no es como yo quiera y punto porque bueno al menos yo lo veo de esa forma porque o sea los guardianes sea como sea pues ya existían ¿no? o sea el concepto de los guardianes de las gemas todo estaba ahí y él lo modificó demasiado para hacerlo su versión que o sea Max no es un payaso en los cómics o sea es de los seres más temidos que hay en Marvel Amora también todos sí fueron alterados de una u otra forma para que funcionaran dentro del MCU pues también como era la visión de este James Gunn es algo que sí le funcionó no bueno este que es algo que sí le funcionó es una versión que sí todos nos encariñamos con esos personajes que son versiones ahora sí que pues muy modificadas de lo que eran originalmente estos personajes lo que sí funciona y sí son como pues vaya ¿no? las versiones que nos terminamos encariñendo porque tuvo la ventaja que casi nadie conocía a los guardianes de la galaxia o sea no había fans casi casi de los guardianes de la galaxia era muy secundario ese equipo a lo que se popularizó porque pues vaya las películas tienen mucho más difusión que los cómics sí claro sí te digo no y fíjate que eso ni siquiera lo hizo él al 100% ¿no? en este libro de la historia de Marvel Studios y creo que supongo que se había mencionado anteriormente se dice que la guionista Nicole Perlman fue la primera en darle como este cambio a Peter Quill y a y a compañía ¿no? ya James Gunn luego llegó a a modificar lo que había hecho esta señora pero sí ese cambio original pues tampoco se le ocurrió a él fue de alguien más pero pues bueno o sea sí funcionó aquí pero pues también como que ya está muy definido su tipo de cine ¿no? de James Gunn o sea pues vaya a hacer que hagan payasadas hacer que se digan insultos y pues funcionó con los guardianes pero no quiere decir que ay bueno y también con el escuadrón suicida o sea con este ¿cómo se llama? este este Peacemaker ¿no? también pero eso no quiere decir que vaya a funcionar con otros personajes porque o sea él va a hacer la película de Superman y Superman no es como que un personaje que se destaque por este tipo de entornos o sea no sé cómo voy a hacerlo si de verdad respete la esencia del personaje si empieza a hacer cambios así pues porque se le da la gana no lo sé y eso puede afectar bastante porque ya quitó a un actor muy querido y reconocido como es Henry Cavill que todos querían que regresara para cambiarlo todo a su manera y pues ahora presentar a un Superman pues callazón y pues no sé o sea eso no le va a gustar a nadie pues sí fíjate que bueno al menos en mi opinión que he visto casi todas las películas James Bond fuera de Marvel y así menos bueno no he visto la de una de unas babosas de extraterrestres o algo así pero bueno yo en mi opinión que sí he visto varias películas James Bond la mejor película que ha hecho pues es la primera de Guardianes de la Galaxia y igual estoy un 90% seguro que igual va a ser su mejor película pues toda su vida como que en esa película pues como que encontró el equilibrio entre todo y eso porque él no fue el único guionista en la película tuvo otra otra guionista en la película entonces quién sabe qué pase y también no sé no sé qué pensar sobre su participación en DC aparte no sé qué tan buena idea haya sido porque creo que ya también los héroes están pasando un poquito de moda no me gusta admitirlo pero como que sí ya ahorita ya más que nada también porque la cuarta fase como que sí vino a bajar bastante la emoción al público casual sí pero sí pienso que ya están empezando a agarrar más relevancia otras otro tipo de producciones por ejemplo los videojuegos que con la serie de The Last of Us con la película de Super Mario Bros con la película que ya se estrena en unos meses de Five Nights at Freddy's ya está más presente todo esto de los videojuegos y siento que quizás está perdiendo algo al interés en en este mundo de superhéroes sinceramente sí pues para Marvel pues o sea sí ellos ya llevan tiempo y ellos al final de cuentas pues tuvieron su éxito pero para DC como dices que apenas van a iniciar desde cero exacto no sé qué tan qué tan bueno sea eso sí no está está cañón pero bueno ahora sí regresando a la película tú como qué piensas de que sea del futuro de los guardianes de la galaxia porque ves que James Gunn siempre dice que es la última película de quién sabe qué pero al final presenta un equipo nuevo no sé qué piensas que en el futuro de los nuevos guardianes de la galaxia yo creo que ahorita ya no va a haber nada del equipo al menos hasta la siguiente de los vengadores es este Kang Dynasty yo creo que van a guardar al equipo ahorita van a estar en un descanso y van a regresar para esa película yo pienso al igual y más que nada fue el hecho de que Peter o sea sí se me hizo raro la primera vez que vi la película que aunque parecía un poco de la nada no pues ya resolvimos esto me voy a la tierra sí lo sentí un poco raro pero al igual y más que nada es como un plan para que ya Peter estando en la tierra y ya pues habiendo habiendo pasado algunos años ahí con su abuelo se empiece a dar cuenta de todo lo que está pasando con Kang y sea más que nada el enlace con los guardianes de la galaxia para que sí tengan una justificación de estar ahí porque todo esto de Kang es como que muy muy terrenal como que no veo qué puedan hacer los guardianes con Thanos y tiene sentido porque pues es una amenaza cósmica pero con Kang al ser algo tan terrenal que solamente tiene que ver con pues esa ¿no? con la tierra con el pasado y el futuro no le veo mucha cabida a los guardianes a menos que pues esté alguien que los llame que en este caso pues es Peter sí tiene toda la razón y aparte bueno dentro del MCU no digo que en la vida real pues supongo que al abuelo no le han de quedar muchos años ¿no? bueno sí no es que ya está grande ahí el personaje sí el personaje sí ya que tendrá como casi 90 y tantos años ¿no? no sé iguales sí pero sí tiene sentido de que Peter va a hacer como la conexión entre lo que pasa en la tierra y en los guardianes ¿no? sí y aparte se supone que ese actor ya había aparecido en la segunda película ah sí tiene un cameo ¿no? cuando está cuando bueno para hacer esa cosa azul de ego ¿no? y como que lo atropelle bueno no lo atropelle pero agarra como su camioneta algo así ajá sí que está tipo biomasa ¿no? que empieza a crecer ajá levanta así la tierra y sí ese auto creo que era azul en el que se levanta pues sí se supone que es el abuelo y otra señora no sé si también una viejita no sé si era su esposa no sé ajá con otra persona ajá sí creo que es la misma señora que le abre a Peter ¿no? cuando va a preguntar ajá sí ah no no me di cuenta de eso digo no igual no lo tengo muy fresco la segunda pero creo que creo que sí era no me acuerdo que sí no y pienso que más que nada es eso la conexión con los guardianes de la galaxia porque también de qué otra forma se podrían enterar para venir a apoyar a la tierra ¿no? sí sí saber qué qué sale y bueno yo creo que ya para concluir un poco tú como en el orden de ¿cuál sería tu top pues de guardianes de la galaxia de las películas ya que podemos hablar de eso pues ya se cerró por la trilogía pues lo mismo ¿no? es como más que nada para que interactuemos más con los personajes para que pues ya yo creo que también porque ya había pasado mucho tiempo desde la segunda hasta la tercera y pues para que el público no se sintiera tan desorientado después de tanto tiempo de no ver estos personajes pues que dijera ah mira sí es cierto que Draxas esto que Mantis es así es que nada ¿no? para que estuviera más fresco en el público pero sí yo creo que sería después este el especial luego yo creo que sería la segunda película sí me gusta bastante no muy buenos recuerdos con esa película pero sí yo creo que pero es un poco inferior por así decirlo a estas últimas dos que quedan que vendría a ser la primera y después la tercera pero yo creo que mi favorita sigue siendo la primera definitivamente pondría en segundo puesto a la tercera sí 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 no creo que es casi igual al mío o sea igual a Yambrut sería pues lo último en mi en mi top porque está chistosona pero pues hasta ahí después yo creo que aquí yo creo que sí pondría a la dos o sea sí me es que no es que no me guste sino es de la que menos me gusta la que más me gusta así estoy viendo el top que digo igual me gustó mucho y a mí el personaje se me hace muy interesante y igual me gusta mucho y por eso es algo que me gusta igual mucho la segunda película después yo creo que ya pondría al especial de navidad que como dices a lo mejor sí es para que no no aporte nada mucho a lo mejor pero yo bueno yo lo disfruté mucho cuando salió igual tendrá que ver con el mismo efecto que mencionas de tantos años sin ver una película o un producto tal cual centrado en los guanines de la galaxia pues sí me alegro después yo pondría la tercera y ya la primera para mí es no solo una de las mejores películas del MC1 sino de Marvel ¿no? o sea es una es una maravilla igual la recuerdo con mucho con mucha estima pues es ahora sí que de las mejores películas de Marvel pero en general sí eso sí digo es pues no diría que que es como la más importante de la fase 2 pero sí sí bueno aparte de que la historia es muy buena y todo dentro como de todo el MCU aportó un montón de cosas ¿no? que que al final este fueron referenciadas ya en en casi toda la fase las siguientes fases ¿no? totalmente 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 porque todo esto de los Kree ya se vio primero en Agentes de S.H.I.E.L.D. durante tres temporadas luego también se vio en Capitana Marvel obviamente todo esto asunto de las gemas que hizo una pequeña aparición al orbe en la era de Ultron sí todo esto sí fue repercutiendo sea como sea aunque no aparecía a primera instancia pero sí algún momento fue pues ahora sí que repartiéndose ¿no? cada cosa muy chido sí te digo no solo bueno además de eso todo prácticamente construyó lo que es pues como el cosmos galáctico en Marvel en Marvel Studios pues porque antes solo teníamos a Thor ¿no? y a lo mejor no estaba muy establecido como era la galaxia en o bueno cosas fuera de la tierra en en el MCU pero ya con esta película de Guardianes pues ya se pues te digo estableció todo lo que es el cosmos y eso sí es muy muy padre ¿no? eso sí porque Thor era como que muy en lo suyo ¿no? muy Asgard muy uno o dos planetas más ahora sí los Guardianes sí ya vinieron a establecer más cómo funciona pues la galaxia ¿no? ahora sí como están los Nova Corps como están los Kree como todo ¿no? como sí son varios sistemas varios planetas este incluso esto ¿cómo se llama? de los créditos o sea como es la moneda que se utiliza ahí para ello ah sí o sea también este lo ay se me acaba de lo mencionamos hace rato y se me fue otra vez el nombre de estos portales este ah de los puntos de salto ándale los puntos de salto bueno eso salió más en la 2 pero sí también ah exacto salió en la 2 pero también fue su primera aparición sí sí definitivamente sí no te digo hasta que películas como como el mismo Thor ¿no? y Capitán Amarrol ya pues se se desarrollaron en este contexto que crearon los guardianes en cuanto al cosmos ¿no? de hecho totalmente porque ya fue hasta Ragnarok también en las ahí en la película empiezan a hablar de créditos también empiezan a hablar de puntos de salto y así conceptos que establecieron primero en los guardianes sí bueno y hasta se me olvidó las importantes Infinity War y Endgame pues igual todo esto del cosmos pues es basado en guardianes de la galaxia totalmente eso sí así es pues bueno algo más que comentar mi Darwin pues como que ya para incluir a ver qué pasa con el alto evolucionador porque igual otra vez James Gunn vino a aclarar en Twitter que está vivo que este Drax lo salvó así que quién sabe si este sea una nueva versión de Kang dependiendo de qué es lo que pasa con este Jonathan Myers ¿sabe? ¿podría ser un buen villano? no lo sé pienso que en cuanto a personalidad sí en cuanto a propósito creo que no sé cómo se podría ajustar para hacer una amenaza a nivel Vengadores exactamente sí pero no sé o sea sí tendría que cambiar algunas cosas al personaje porque aparte no se parecen demasiado bueno al menos como yo lo tengo ahorita fresca las cosas no se parecen así como que demasiado estos dos personajes sí para ser una amenaza así para reunir a todos de nuevo sí tendría que ser más poderoso porque en la batalla final considero que a pesar de ser un personaje tan impactante tan componente lo derrotaron un tanto fácil entre comillas porque o sea Rocket le dispara luego todos lo empiezan a golpear en algún momento sí o sea y al final luego Gamora lo atraviesa con espada y no sé como que siento que lo vencieron un tanto rápido sí sí fíjate que bueno eso de que tal vez podrías ser un Kang nuevo pues ahí sí no creo tanto porque técnicamente el Kang pues del MCU era como se llama aquel que permanece ese pues era el originario del MCU pero pues quién sabe a lo mejor quién sabe con qué ahora sí con qué salen pues bueno en general Guaranias de la Galaxia 3 pues es buena película ¿no? Es de 10 revivió el MCU a ver si no lo mata Miss Marvel otra vez va a estar muriendo y reviviendo estos últimos este año vas a ver ay no sí ya la voy a venir la verdad pero bueno pues ahora sí una última cosa más que comentar ver pues si de casualidad alguno aquí no ha visto la película que ya se la spoileamos toda y aún la quiera ver y si encuentra todavía moletos para la película porque ahorita ya está empezando a reducir las funciones porque ya vienen otras películas creo que hoy salió Spider-Verse ¿no? o no sé así es cierto sí bueno si alguien encuentra entradas para ver la película pues adelante muy recomendada pero sí esta va a ser la siguiente película de la que hablemos Doc así es Spider-Man Across the Spider-Verse lo dejaremos en un cliffhanger muy bien pues va que va pues bueno este fue el podcast de hoy con Darben si les gustó suscríbanse y danle like yo soy el Dr. McHugh con Darben y recuerden que deben comer frutas con Darben con Darben con Darben